Van a ver lo que tengo hoy y me sobra el aire Voy a demostrar que no es ficción, tengo acción Pero vengo más armado que un jueguito del Free Fire Así que se lo siento, solo intercalo mi ritmo No sé lo que yo le traigo, pero acaba de el atar Esto es lo que traigo, me contraigo Solo voy a apuntar, bienvenido, porque traje una scar No sé lo que siento, pero en esto resiento Entre cientos solo tengo el sentimiento Lo reviento frente al viento, en esto catalizo Y solo lo hago con argumento Me analizo, que me hiciste con el dedo No sé qué decir quiso, pero yo sigo si quiero Lo improviso y diviso, yo te aviso Que mi estilo es sincero y preciso Yo preciso tiempo y lo gasto al pedo Pero acá yo lo hago con estilo canzanero Si acá se relata yo voy hasta asburgo Y basta cuando entro en este juego Soy el básago, acá yo tengo este ego En el tártaro lo saco al darado Que molesta como un tábano Que trataron de hacerlo así Tengo el estilo en fin Esto sí que está bueno y zarpado No es malo, vengo zarpando Y en tablo en mi barco me marco Y seguro llego hasta el puerto Esto es lo que quiero, lo saco, destaco Y si vienen del taco yo lo saco Y hasta lo dejo remuerto Dicen que consolidan el estilo Pero acá no van a consolidar ni el sueño En esto que consigan esa sigla Para mí es falso empeño Porque yo vengo del real Con mi rima yo le enseño Esto es lo que traigo con un sueño Me distraigo, me contraigo y me vuelvo a expandir Yo vine para vivir Y por eso valgo lo que quiero Y si no los embargo Y sin embargo voy a ser siempre rapero ¿Qué me pasa? No lo sé Tengo locura de plaza con mi fe La amenaza que me alcanza ya se fue Solo vine con un testafer Sin estafar Pero este fan ya trae pal Y el tiro no lo fallé No lo erré Solo vine con los flashes Y en detalle yo me vi Pero en esto yo los hago Con estilo super skill Quieren ganarme A mí en la superficie Pero tienen la superstición Y yo vengo como marfil Así que no lo captan Solo que se escapan Capos Yo vengo del campo Sin las copas Solo es el relato Impacta en estas actas Son las ratas Y se creen los gatos ¿Qué quieren decirme? En cicatrices Solo bien fingirme Entre ese fin que vine a medirme En desmedirme Y vivirme Solo vine pa' servirme Y sobrepasar en este vaso Pa' afirmarme Para afirmarme Quien me firme No lo sé Pero en esto seguro Que se vive Es avivarme Obviamente Eso se exhibe Y me exige Por eso se rimide Este ser Este pibe Se desinhibe No tiene un límite Pero lo invité Solo lo incité Esto es lo que yo planteé En un plano veo Que nunca me lo pensé